El embajador de China-Taiwán en Nicaragua firmó con la Alcaldía de Managua el convenio para las obras de prolongación de la pista La Reinaga, el mejoramiento del complejo habitacional Ciudad Belén y la pista Solotlán por un monto de 1.5 millones de dólares. En el caso de la pista La Reinaga, que tiene una longitud de aproximadamente 4 kilómetros, el avance es del 20%. Ya se ha colocado la base y su base en una parte y se prepara para vaciar el concreto. La obra de la pista Solotlán reporta un avance de 50%. Esta vía conectará el paseo Solotlán con el Parque Bartolomé, ubicado en las cercanías de Enabás. Antes de la firma del convenio, el secretario general de la comuna Fidel Moreno realizó una exposición para explicar el destino de los 30 millones de dólares que Taiwán había garantizado para la construcción del nuevo Estadio Nacional de Béisbol, pero que fue utilizado para construir las viviendas para las personas afectadas por los sismos de abril del 2014. Con información de Roy Moncada, este es un reporte para Noticias LPT.